Amigos, gracias y señores, bienvenidos a la reta de esta semana y hoy se va a poner bastante intensa porque sí, tengo aquí a una compañera, amiga y rival al mismo tiempo. Ella se llama Mercedes Roa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy emocionada. Estoy lista para patearte el trasero. ¿Conocen a Mercedes, muchachos? Mercedes es una crack, le pega como una semidiosa. Ha conocido a las grandes figuras del balompié de este mundo. Ella está muy cañón, ¿sí o no? Sí. Y aparte es muy humilde. Aparte traje a mi equipo. A ver, preséntanoslo, por favor. Es champi, mundialmente conocido como champi. El champi, el que siempre se llevan fácil. Ah, sí, es que cuando hago tutoriales, él me defiende. Entonces todo el mundo dice que es muy malo, pero no es cierto. Van a ver aquí. O sea, quiere decir que tú no eres tan buena, se deja. No, no, no. A ver, para los tutoriales. Ah, bueno, bueno. Déjame, presento al Pérez Oficial. Estaba estrenando cadena. Sí, traigo la suerte del talismán. Me tiene de la mano. 50 mil pesos, hijos de su mamá. También estaba Manu Negrete. Vengo aquí, disfrazado de salvavidas. Directo desde Baywatch, saludos. Yo traje la que me regaló Campos. Ah, chida, ¿eh? Ah, sí, es cierto. Ah, sí, es cierto. Dígense, madre. Ah, sí, pero es que me la prestó. También traes a tu mejor amigo, me dijeron. Que es tu mejor amigo desde hace años. Venga, Alberto. No, ni me conoce. ¿Cómo me llamo? Mercedes. ¿Cómo se llama él? Ese güey es su papá, güey. Gol. Es su papá. ¡Gordo! Ahí está. El gordo. Comencemos con el tiro, al ángulo de la muerte. Yo digo que empieza Pérez, porque trae la de 50 mil pesos. Primero la niña, por favor. Trae la de 50 mil pesos, yo no. Con la niña, no. Con la niña, no. Qué bajito. Con permiso. Muy buena, muy buena. Con permiso, banda. Perdón, señora. Y luego trae la de Vinny Jr. Cuidado. ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¿Eso qué? Es el agua. Esperame, tranquilo. Es la lluvia, ¿no? Si le doy el ángulo, me regalas. Tú, está de 50 mil pesos. ¡Qué mal! Mira, te digo, te digo, te digo, te digo, te digo, te digo que trae con todo esa pulsera. Este ya tiene. No más me vio y hasta dijo, el de la pulsera. ¡Qué guapo el de la pulsera! Venga. Quiero que sea mi novio. ¡Ay! Eso estuvo muy malo. ¿Tienes novio, Mercedes? Sí. ¡Ah! Sí, pero no es celoso. Eres figura pública, Mercedes. Ya no puedes tener novio. Tienes que decir que no, aunque lo tengas. Va de nuevo. Sí, corte. Otra vez la pregunta. ¿Tienes novio, Mercedes? No, no tengo novio. ¿Y por qué te lo pisaste? Amor Apache. Amor Apache. Si alguien llora aquí, no soy yo. ¡Óndele! Y sí, salimos, salimos, salimos. Oye, Meche, ¿cómo te dicen tus compras en tu casa? ¿En mi casa? Mercedes Benz. Nena bonita, mi amor. Meche, ¿no te dicen Meche? Meche, es que no me gusta Meche. No le gusta Meche. Por eso soy. Mechita. ¿Por qué era decir? Mechita no está tan mal. Mechón. Chita. No, Mechita. Su wey, su wey. No mames, wey. Esto está horrible. Ya me echa la Meche. Mercedes cada vez más chingona, wey, se trajo a Dani Flow. Ay, qué rico te mueves, hija de tu puta madre. Ay, tú sí sabes quién es Dani Flow. Te faltan con un poco de años en la cárcel y tatuajes en la cara. Digo Mercedes. No, la edad no. Después también de ser mi flora. Ay, cálmate, Mercedes. ¿Cuántos años tienes? Tú bien no estás sin duda, me gustó tu edad. También me acaba la prepa, la Mercedes. ¡Uf! Oye, sigue tirando. No, ya, en serio. ¿Cuántos me veo? 16 ojos. ¿De 16? Bueno, quedémonos con él. Sí podrías decir que tienes 16. Obviamente eres mayor de la. No, no, no es secreto. Fuera de cámara. Ok, ok. No manches. No manches. Sí lo dijo en el micrófono. Dijo una edad entre 18. Y 50. Y 59 años. No podía creer que pagué 50 mil pesos por esto. ¿Quieres que te cuente la historia de esto? A ver, sí, cuéntame, por favor. Hay un joyero muy famoso en Guadalajara. Entonces me dijo, no, pues que dame 50 mil pesos y te haga una joya de, o sea, literal. Y me hizo esto. ¿Tú crees que le vale? No, está increíble. Nadie se arroba. Está bien. Cúlera. Nadie se arroba. 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 ¿De tu novio cómo se llama? Ahí sí me gustó. Es censurado también. No le gusta, no le gusta que, no le gusta que nadie sepa. Vamos al siguiente que se llama el travesaño de la muerte. Mercedes. Sí está lloviendo cabrón, ¿eh, muchachos? Sí, no, no hay pedo, vende esta de 50 mil. O sea, estaba chispeando y de repente se arreció. Sí, ya estamos bien muy buenos. ¿De dónde eres tú, Mercedes? De la ciudad de México. Se ve así como de Guadalajara, se ve bonita. ¡Ah! Sí, yo así ligo. Yo ligo mucho. Adivina qué, Mercedes es presidenta de The King. ¿Qué hubo, Le? Ah, no, pues una disculpa, patrona. Yo bien igualado. No, no hay pedo. Un saludo a su esposo. ¿No estás contratando para tu equipo? Aquí estamos a la orden de él. ¿De qué eres? ¿Juegas o quieres ser parte de Staff? Donde no haya tanta que cagarla. Yo pongo las agüitas ahí. Creo que podrías tirar los penales. Es muy bueno tirando. Este va el primer punto. ¿Por qué parte del traveseño? De la reta pasada, banda. ¡Oh! ¡Monti! 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 ¡Eh! ¡Eh! Entra, no, antes. Quiere que le ponga música pa' que baila bajo la bebé. A sus 73 años, mía, Ana, la va a volar. Y ni siquiera la levanta. Sí, no, no iba ni. ¿Te pasamos una pelotita, nena? Para que la levante. Ahorita le va a meter. Le va a ganar, le va a ganar. Ay, miren a la princesa. Y de súper atrás. Ya se creció. ¡Ah! Se creció, se creció. En ese punto ya vale para mi equipo, así que llevo un punto más. Pásale uno que esté más desinflado para que no le duelan sus piernitas. ¡Ah! Pero va a caer en los peces. ¿Capuchino deslactosado? ¿Me quién nací llorar, viste? ¡Venga! ¿Cómo le dicen en su casa? Princesa, linda. ¡Ay! Se motivó, se motivó con los piropos. ¿Sí sabes con quién va Mercedes? ¿En la Kings? No, ¿con quién? Es Club de Cuervos. Puede ser el próximo, este... Eres muy malo. Muy malo, sí, es muy malo. El próximo clásico. Club de Cuervos contra Peluche Caligari. Peluche Caligari. Uy, ahí sí te gano, porque voy a elegir uno de acá, un equipazo. ¡Ah, manches! Oye, ¿pero sabes que estaría bueno? ¿Tu equipo se llama el Club de Cuervos? Sí. Que metieras a algún actor del Club de Cuervos. Por lo menos a que vaya de invitado. Sí, 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 va a ser así. ¡Vamos, chicos, sí se puede! ¡Vamos, Sophie! Es dueña del equipo, no se sabe el nombre de sus jugadores. ¡Qué malo, güey! Dime toda la... Dime toda la... Eso córtelo, eso córtelo. Oye, güey. Venga. ¿No estás Iván contra el Pelusa? Pelú... Se llama Peluche Caligari, porque es la combinación de los... ¡Voy a ti, güey! ¡Voy a ti, güey! ¡Voy a ti, güey! ¡Tantos! ¡Voy yo! No, mamá, soy de pendejo, una disculpa. Espérame. Espérame. Espérame una disculpa, güey. No, pues una disculpa a toda la banda. No reconozca. Oye, carnal, no hay disculpa. Venga, gordo. ¡Ay! Mira, tu refuerzo. ¡Ay! ¡Ay! Ay, basta. ¿Ese es mi refuerzo? ¡Tú puedes, gordo! A ver, güey. Mira. ¡Nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Así es el que estuvieron las mías, güey. Bueno, según yo, porque no... ¡Sí! ¡Goye! ¡No, güey! ¡No, güey! Ya estaba acá. ¡Gordoles! 1-0 marcador. Ahora vamos. Este sí sumamos casi a fuerza. ¡Ay, jodis! Más bien a fuerza. Porque se llama la rayuela del multiverso. No, güey. No, güey. Ponle un truco, ponle un truco, Mercedes. Literal. Nomás es darle la vuelta al balón. A ver. Sencillito. A ver. Otra. Dale, dale, dale. Enséñale. ¡Ah! ¡En tu cara! Mira. Está calladita. Mira, mira, mira. Me sorprendió porque estaba volando todos los balones, pero entonces para ti sí es bueno hacer truco. Bueno, ahora una, Manu. Pónselo. A ver, Manu. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Ahora sí es con todo. Cuando se ponen lentes, Mercedes, ya valió. Ya está. Se puso los lentes y ¡pum! salió el sol. Sí, de hecho. ¿Eh? Gracias, Isito. Ya llegó Lenti la fea. ¡No! No más porque vio que tenía novio. ¡Ya! 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 ¡No, no, no! Y me robó un beso. ¡Ay, chido! ¡Ay, chido! ¡Ay, chido! ¡Ay, chido! Yo también conseguí siloza. ¡Beso de cinco! ¡Va! ¡Yo comienzo! A ver, dale. ¡Va! ¡Ni va a la portería! ¡No, no! ¡Pero ahí está! ¡Aquí! ¡No, lo dijimos hacia la portería! ¡Pues fue hacia la portería! ¡Ay, chido! No, pelas. ¿Vas? Es un tiro, es un tiro, es un tiro. ¿Cómo lo sentiste? Sí, está muy difícil que me superes ahí. ¡Uy! ¡No, no, despacito! ¡No, golazo! ¡No, te vas a pasar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eliminada! ¡Gol! ¡Ay, no es cierto! ¡En serio! ¡Sí! ¡A ver! ¡No, otra vez! ¡Bien! ¡Estás participando! Esa sí participa. Es que es despacito, está mojado. ¡Es el pasto! ¡Tenía que ser de la América! Es verdad. ¿A quién le vas tú? ¡A la América! ¡A la América! ¡Venga, Manuel! No, es que es súper despacito. Súper despacito. Y ya le pasé el tip. ¡No! ¡Gané yo! ¡Gol Pérez! ¡Ganó! ¡Ah, no, corto! ¡Ah, sí, corto! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tú puedes... ¡Hijo de su puta madre! Así habla la escorpión. ¡Ah, sí! ¡No! ¡Del 2017! ¡Súplale, súplale! ¡Está gané! ¡Punto! ¡Ganerte! ¡Hijo de la abuela! ¡Va, banda! ¡Ah, sí! ¡Justo así! ¡No, participa, participa! ¡No, participa! ¡No! ¡Está fuera! ¡No! ¡Ah! ¿A quién es el futbolista más cañón que hayas conocido? ¿Qué va? ¡Beckham! ¡Que le ha saludado así! ¡Beckham! ¡Nos abrazamos, participamos! ¡Pero yo me quedé así! ¡Me estaba contando un montón de cosas! ¡Y yo estaba así! ¡No, sí sé! ¡No, sí sé! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Thank you! ¡Hi! ¡Así te lo prometo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué cosa dices! ¡Papá! 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 Imagínate, güey, yo con una cable... ...español... ¡Nada! ¡En Estados Unidos! ¡Ya, ya, ya! ¡Papá! ¡Tú quieras así, así va! ¡Papá! ¡Despacito! ¡Y yo no de! ¡Tíralo! ¡Oh! ¡Eliminadísimo! ¡Eliminadísimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No mami! Esa mamá da que champiñón. ¡Vamos! ¿Sí participa? Sí. A ver, me toca a mí. O sea, ¿lo pones más peñón o lo eliminas? Sí, y no tocar la red. Exactamente. O sea, ¿con quién lo toques? Sí. Su cara de concentración. Sí estoy concentrado muy cabrón. O sea, sí estoy concentrado muy cabrón. Espérense. Espérense. Dejame concentrarnos. ¡Ah, sí, sí! ¡Nada, nada! ¡No! Sí, sí, sí. No, o sea, no. Sí, sí, sí. Pose, pose. ¡Sí! Oye, pero qué buena presencia que pasara en medio. ¡Puta para Mercedes! ¡Sí! ¡Sí! Se viene la remontada. ¡No, estás muy mamada, champiñón! Voy. A ver, güey. Voy a verte. ¡Ay, anda muy fino! ¡Ahí! ¡No te creo! ¡Oh, ho, ho, ho! A ver, si le pego a él, ¿qué pasa? No, hoy me duele. No. Pero para eliminarlo tienes que, él tocar la red, o sea, está perfecto. O sea, si me pegas, no pasa nada, a menos de que desmacerca o me elimines a mí. Si le pegas, no pasa nada. No, yo le dejo eso a Gordo. Yo sé que tú lo vas a pegar. Yo me entras voy a pegar. Ah, trae una copa tatuada. Sí, es que fue a los 64 partidos del Mundial. ¡Oh! A los partidos del Mundial. Yo nada más ve. Ah, ¿sí fue a los 64 partidos del Mundial? A los de Qatar, hizo el récord de los 64 partidos. ¿Cómo cuántas personas lo habrán hecho? En total creo que fuimos como siete, ocho. ¡Horadie! Sí, fueron maravillosos. ¿Y lo registraron o hay forma, o sea, de oficializarlo? No, porque ya se cuenta que estuvimos, pero, o sea, creo que el récord, el récord es verlo todo. Y nosotros no los vimos todos. Ah, ¿por qué no lo ha cansado de llegar? No se podía. Sí, no. Era imposible. No, voy yo. No, ya. Sí, va yo, qué bárbaro. Se va a bueno. Oigan, ya están muy... ¡Yumole! Ya, están cayendo gordos. Ya sé, voy a hacer una caramba, el pichucho. A ver. ¿Sabes qué? Yo creo que sí, voy a intentar pegarle. Oye, pero ese efecto estuvo bien cabrón. Ese efecto estuvo chico. ¡A la vida! En mis tiempos libros, hago beatbox. A ver, va, 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 va. Para alguien cánteme. Yo, mira, yo, yo, mira. ¡Es muy bueno! Sí, sí, sí. Esta es la canción del sí, 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 sí. Fútbol. No, así, está churriando. Sí, cuéntalo a 10 minutos, ¿no? Así de felicidad. Golazo. Híjole, pero aquí va a carambola, ¿eh? ¡No mames! No mames. Ah, no, pero se salió. Pero se salió. Se saliste. Oye, ¿qué talento tiene tu novio? A ver. Oye, mira. No lo puedo decir a cámara. ¡Ah! ¡Qué bárbara! ¿Y vas tú, bro? Tú tienes todo. ¿Sabes qué? Ya fue duro a algunos de ellos. Sí, al Pérez, fuera al Pérez. ¿Cómo se sintió? ¡No! ¡Tribulado más duro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me va a pegar a ella! ¡Oye! ¡Ve defecto! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡¿Cómo?! ¡Qué cero! 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 ¡Diez puente a burlarme! ¡Hijo de su! ¡Hijo de su! ¡2-2! ¡Hijo de su! Ok, el siguiente, valor dos puntos. Puntos al doble. Aquí se podrá definir todo. Ok, ok, ok. Se llama... No sé que las estaban chocando. Sí, sí que las estaban chocando. ¡Ah, bien! El tiro al aro giratorio de los multiversos infernales. La vuelta al mundo, pero al revés. ¿Qué? Ah, ese está más difícil. ¿Qué pasa? No, no sé qué es el externo, ¿no? Y con la... No, le enseñes como, ya sabe. Y este llamado a los dos. Esa no hace diario, pero... Él respira truco. A ver otra vez, que la haga otra vez. ¿Qué pata es, güey? Ándale, ándale. Con esta, la vas a pasear así. Ahí vamos. Ah, ok, ok. Ahí va, ya. ¡Güey! ¿Qué lo pateó? No, güey. Ahí va. Con esta, güey. ¡Se levantó, se levantó! ¡Tome, güey! ¡Tome, güey! No sé, sí, tóqueme. ¡Uy! Voy, voy ahí, bebé. ¡Pum, pum! ¡Ay, pido! Y de regreso la vale, ¿verdad? Venga, Mercedes. Cágala. Eso. Travesaño. Pónmelo, pónmelo, carnal. Pásame uno, hermanito. Aquí hay un chingo, idiota. Es que está bien duroso. Ahí, cálmate tú. Toma, güey, ¿eh? Ahí va. Y, qué. ¡Ay, perro! ¡Se le pega como si supiera! ¡Dale el pasito! Pa' que entre. ¡Shh! ¡Se le pega como si supiera! Este es un SRM del fútbol. Ahí va. Este es un SRM del fútbol. Lo dedico a Mercedes. Ahí se ve. ¡A verle! Mira cómo lo puse allí, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo un SRM. Señora, está viendo pornografía a su hijo. ¿Sabes qué decir? Va. Va, con este. ¿Qué pedo de champiñón? ¡Ya, hijo de su madre! El champiñón es desmadroso. Venga, champi. El champiñón siento que... Pásenle una pelota para que la levante. Es que es muy noble. Me gusta el champiñón. Ya se está delatando. ¡No, ahora está! Ahora se empezó aquí. Dale, dale, dale. Mira, Mercedes. Te lo dedico a ti y a Pérez. A ver. ¿Lo dedicas a ti? Sí. A Dota. No, mejor no te dedico. Mejor naranjas, güey. Entonces, vamos. Yo embarcando al carnal aquí en la cámara, güey. Esto es de cerca. Yo aquí embarcando al carnal. Le va a pedir matrimonio al balón. Te interesa mucho mis relaciones sociales, ¿te das cuenta? No, es que aquí incomodan los invitados con esas preguntas, güey. No, no preguntan nada. Su novio le va a pedir matrimonio ponchando un balón y adentro va a estar el anillo así. Anótale. Sí, anótale, por favor. ¿Sí te gustaría que te pidieran matrimonio en algo relacionado al fútbol? Sí, obvio, sí. Sí, así como que si te llevan a la final de la Champions. Estaría muy doble. Oye, tía. ¡Ay, ay, muerdo! ¡Muerdo es muy bueno! Luchado para la game. ¡Tiro con barrera de el infierno infernal! Ahí va el salvavidas. Oye, pero ¿cómo lo hizo? ¡Chingue su madre el beso! ¡50, ¿no? ¡Vamos! Ok, ok, ok. Ya no he podido. No, 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 le dio una carita. Sí, porque se toca tantito. No, 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 no. Si no se grabó, no existió. ¡Oh! Champi, Champi es muy bueno. ¡Boto, boto! ¡Eh, hijo de! Por parte, ¿no? ¿Qué tanto se está secreteando ahí? Nada, ahí tenemos OnlyFans. Enséñame cómo ves, por favor. Síganme en el OnlyFans como la máquina de semen. No, no, casi. ¡Fundosa! Venga, Mercedes. No tiene que pegar a las personas. Tiene que meter gol, no tiene que votar. Ay, esto es también. Ya no me pongas la mano, por favor. Ya me metas la mano, por favor. Si tu novio no estuviera viendo esto, ¿cómo estaría? ¿Lo escuchaste? Sí, que no le metas la mano. A la cara, dice. ¡Pan en caso! ¡Ay, no, mañana! ¡Gol! Es un golazo. Lo voy a tirar de frente. Ahí tengo una prima, macho rota. ¡Uy! Pero a la casa de al lado. Esta es mi especialidad, cura. Hasta que no la voló hasta el cielo. Esta es mi especialidad. Tú lo sabes, hermano. También en la cama, bro. Me gusta dormir. ¿No te aguitas, Mercedes? Me gusta dormir. No entiendo. No te preocupes. No entiendo. El champiñón, sí. Le gusta dormir. Tendría que ver el video tres veces. El champiñón está muy tierno, güey. ¡Es que es muy bueno! Está gordito. Si la noto, le doy un beso en la boca al champiñón. Hijo, ¿pero cuál castigo fue? Cuando llegó Mercedes, yo la reconocí sin rival, Dios. ¡Por qué! ¡Ay! Es mi amigo. Pensé que eran lo mismo. ¡Qué adicto! ¡Ay, perro! ¡Pawoo! 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 Cuatro dos, cuatro dos. Ahorita es muy bueno. Pero esto se define en el FUT TENIS del PURGATORIO. ¡Sí, sí, sí! ¡No! Mieres y señores, en la reta de esta final tenemos al champiñón, a María Mercedes y Danilo, Manu Negrete, y sobre todo Alex Monique. ¡Cuatro tres! A ver, pero esperen, ¿por qué? Seguimos haciéndole a la mamada. Yo quiero decirle a toda la gente que me sigan en mis redes sociales, eso es Pérez Oficial, el mejor contenido exclusivo para OnlyFans. Me pueden encontrar como la máquina del semen curiosa. ¡Bum! Solo ven. Cinco tres, bravo equipo, bravo, Pérez Troico. ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! Sí, bien, bien, amigo, bien, 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 de huevos, bro, de huevos. ¡No, amigo, el FIFA. ¿Sí qué? Tranquilos, jóvenes. Jugamos al fútbol. ¡Si me chingue a mi tía! ¡Ja, ja! La neta, mi tía está bien bonita, el chile de huevos, se lo digo ahorita. ¡Ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Ya, qué botas! ¡Qué tontos, qué locos, somos tú y yo! Música de fondo en lo que juegan. Estando con otros y ormándonos. ¡No, ahora sí ya es de pendejos mi champiñón! ¡Ya, ya con todo respeto! ¡8, 6! Música de fondo. ¡9, 9, 6! ¡Fuera! ¡No! ¿Te repites aquel? ¡Nada, nada, nada! ¡No, tenis, ¿a qué le haces? ¡Pero no es tenis, es tenis! ¡Es como la mara salvatrucha! ¡Es como la mara salvatrucha! ¡Ah, la mataste! ¡Ay, la libró! ¿Qué? ¡Sigue! ¡Un momento! ¡La sigue! ¡Y les llevo un chance! ¡Sí, sí! Representando en esta pretemporada. ¡Uf, cómo la dejó! ¡Qué bonito, lo haces ver! ¡B toll! ¡No! ¡10, 8! ¡10, 8! ¡10, 10, 8! ¡ begitu, sin Yolanda Mari Carmen! ¡Digo, Mercedes! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Mania! y si llora no tiene nada de malo nada de malo 18 esto se puso reñido esto sigue 2 goles 2 puntos de diferencia veamos si puede revertir el marcador se va la segura, 3 toques 10 a 8 ya duró este punto que bárbaro se ve la técnica y despeja la banda con todo, música de fondo es lo que juegan cual quieren 12 a 8 recordad que esto es hasta los 50 puntos o que ganemos nosotros amigos estoy en este momento presionadísimo 14 a 8 saquen la mota nada caballo que alcanza gana música de fondo cual quieren campiñón luego así está re menso ya el champiñón después de las 12 ya se puso sigue sigue ay no me voy a ver si ya tienen los recuerdos eh copito, copito, copito tuya tuya, bueno no mía no el equipo de voy para allá le contrapearon las patrullas no mames tranquilo, tranquilo, tranquilo música de fondo la chava es la malibrosa ¿qué está pasando ahí con nuestra técnica? ¿cuánto va? 18 a 12 18 a 12 están a unos cuantos puntos al sacar el triunfo eso rifado ahí va le digo este punto 18 a 13 18 a 13 entre más se pongan chingones 18 a 13 uff, 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 uff uff, uff uff bueno, bueno muy punto 416, le mete técnica individual y la... ¡Hija de puta madre! Fui tu casi algo, chaleando aguitado, todas son de paso, van interesantes... No, no, no... Sí, 6. ¡Uhhh! ¡No! ¡Fue re! ¡Fue la brotada! ¡Ja, ja! ¡Andale! ¡Sacay! ¡Uhhh! ¡No! ¡Háblenseen! Ahí, remátale a la primera ¡Bravo, Pérez! ¡Bravo, Manti! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Ya que el amor de música elige! ¡Venga, la segura, Pérez! ¡Ya! ¡A la segura! ¡Míralo! ¡Lo habíamos dejado en 20! ¡Ya! ¡Segura, Manti! ¡Uy! ¡Esa se fue bien mugroso! ¡Pesota! ¿Cuánto vamos? ¡27, 18! ¡Línea, línea! ¿Estamos echando? ¡Sí! ¡Uy, no! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Mira, güey! ¡Nueva 20 ya! ¡El 720! ¡Toma, Manti! ¡Nueva 20 ya! ¡Mih-ni! ¡Va! ¡Uy! ¡Mantadadadadadadad de esta noche! ¡¿Que te quites, caray?! 28-22 Dos puntos Dos puntos Dos puntos Cuando empieza como Gorila Aparece 28-23 La coloca No se hablen Si se hablan Hacen el 29 o hacen el 24 Fui tu casi algo Todas son de panza Para que sean interesantes Le den los huevos Y va afuera Corre Corre Corrala Ya Ya Te muero ¡Tú! ¡Muy buena! ¡Muchas pendejos! Muy buena amigos ¡Muchas pendejos! Pues bueno Mercedes Dinos tus redes sociales Donde podemos verte haciendo trucos Mercedes Roa En TikTok Mercedes-Roa En Instagram Y ya ¡Ara! El enlace de mi mamá Invalida we ¡Ara! ¡Me he retirado! ¡Ya sé wey! ¡Hijaos! ¡Uy! Se volteó ¡Uy! Se salvaron ¡Cállese wey!